Un saludo cordial para los asociados de la Asociación de Educadores Veragüenses. En estos momentos es necesario hacer algunos señalamientos, algunos planteamientos, algunas reflexiones dirigidos a todo el personal docente que forma parte del plan de retiro anticipado autofinanciable de los educadores. Hemos visto como en la última semana un gremio ha querido destruir este plan llevando un proyecto de ley a la asamblea convirtiéndolo en opcional, no obligatorio. De hacer aprobarse una ley de esta manera estamos seguros se destruiría el plan. Nosotros queremos puntualizar que la cotización de 7.90 es el salario docente que para algunas personas quieren desinformar que es mucho dinero. Debemos recordar que ese plan que nace el 27 de diciembre del 2000 tiene consigo un aumento salarial justamente para pagar parte de ese desembolso que hace el educador a través de un aumento a todos los educadores. Hay que recordar de los 7.90 que usted paga mensualmente al PRAD, el Ministerio de Educación en representación del Gobierno Nacional está aportando el 4.40, de manera que usted nada más paga 3.5. Queremos recordar que el PRAD otorga beneficios a un docente luego de haber laborado 28 años, luego de haber aportado 336 votas y luego de haber laborado y tener la edad de 52 años y medio, las mujeres y 56 los hombres. El beneficio que se recibe es una pensión puente, es una pensión que usted puede decidir cobrarla en la casa o seguir trabajando, se le hace un ahorro, de manera que cuando usted decide retirarse, luego de cumplir con los requisitos, usted pueda recibir ese beneficio. Hemos sabido de compañeros que a estas alturas más de 4.500 compañeros han recibido este beneficio y nosotros con conocimiento de causa podemos asegurar que la cantidad de dinero recibido producto de la pensión del puente puede ser de 2 a 3 veces la cantidad que logró pagar el compañero educador en su vida laboral. No es cierto que se recibe menos de lo que se puso. Y esto tiene una explicación. Hay que recordar que el PRAD está bajo el programa solidario. Es un programa de beneficios definido donde una generación le paga el beneficio a la siguiente y una gran masa salarial del conjunto de todos los componentes genera altas cantidades de intereses que permiten entonces que usted reciba un pago mucho mayor de lo que usted logró poner a lo largo de su vida laboral. Así que compañeros, no es cierto que usted recibe menos de lo que expone. Esa es una falacia que han querido traer de los cabellos estas personas que quieran eliminar este plan siguiendo instrucciones quién sabe de quién. Por otro lado, para la dirigencia gremial, sabemos que el plan tiene debilidades, tiene deficiencias y tiene cosas injustas. Y es producto ahora mismo de una valoración, de un análisis, la posibilidad de hacer cambios en la ley para, por ejemplo, permitir que un docente que muera antes de los 5 años de haber iniciado a cotizar, sus familiares reciban dinero de lo que él logró depositar. También la injusticia de que aquel docente que decide seguir laborando después de cumplir con los 28 años y sigue cotizando obligatoriamente al PRAD y no recibe nada de esa cotización que paga después de que se jubila, pueda también recibir beneficios o, en su defecto, no seguir pagando el PRAD. Creemos que es necesario revisar esos artículos como también docentes a quienes se le ha descontado y luego se determina que no entran al plan. Hasta ahora no permite la ley devolverle dinero. Bueno, esa es una reforma que está pendiente y que va para la Asamblea. De manera que hacerle justicia y poderle devolver el dinero que ellos aportaron a esos compañeros educadores. ¿Qué nos quedaría, compañeros docentes, si eliminamos el plan? Vamos a quedar sencillamente con las edades de la caja de seguro social. La mujer a los 57 años y el hombre a los 62 años en el evento de que no se suba la edad de jubilación. Acuérdese que hay una propuesta de la JIPI de subir la edad de jubilación. Si eso se logra a través de un gobierno, pues usted le va a quedar trabajar hasta las edades de 65 años, hombres y mujeres. Para la Asociación de Educadores es importante transmitir a nuestras bases que, luego de análisis realizado a este programa, la única manera que nosotros aceptaría de que se elimine el plan de retiro anticipado es que ese capital semilla que tenemos ahí todos los educadores que estamos en el plan sea utilizado como capital para transferirlo a un programa de jubilaciones especiales y recortar, recoger nuevamente ese beneficio que recibían los educadores hasta el año 97. Una jubilación especial que le permita a usted irse para su casa, retirar, a descansar, llevándose el 100% de su salario y luego de unos números de años que se hayan que determinar.